Muy bien, mucha alegría de volver a, después de tanto tiempo sin hacer fútbol y muy contento por todo. Poco a poco acoplándose allí a lo que le pide el profesor Guillermo Armada partido tras partido, Jefferson. Sí, la verdad que cada entrenamiento se entrena como si fuéramos a jugar. Se nos dio el día de ayer y aprovechamos los minutos que nos dio y de ahí para adelante estar ahí más cerca posible. A pesar de estar en desventaja, nunca bajaron los brazos y lograron empatar. Sí, la verdad que el equipo mostró mucho compromiso, muchas ganas de ganar el partido. De acá los tres puntos. Yo creo que hicimos un buen trabajo a nivel grupal y por eso sacamos el empate. Un poquito con bronca por ahí en el personal, Jefferson, porque por ahí no está quizás rindiéndolo de lo que se esperaba aquí en el Barcelona. Sí, uno por ahí va creando, no sé, situaciones complicadas que a veces no tienen explicación, pero lo que sí tenemos claro es que se trabaja al 100%. Juguemos o no juguemos, aprovechar todo el tiempo que estemos acá, aprovechar a los muchachos que están disfrutando esa distancia que estamos pasando ahorita y como te digo, pues apoyando totalmente al equipo. ¿Tienes la posibilidad de que Adrián y Mar, por algún tema muscular, te creen en condiciones de poder ocupar su lugar en un partido tan importante y histórico para Barcelona? Sí, siempre, siempre. Trabajamos para estar ahí, trabajamos para darle trabajo al equipo, darle seguridad al equipo y si nos toca, vamos a estar de la mejor manera, disfrutando y apoyando lo que más podamos. ¿Y salir con esa propuesta ofensiva? ¿Hay que sacar una buena ventaja aquí en el Barcelona? Sí, sabemos que vamos a juntar un equipo bastante fuerte, nosotros estamos más seguros de los que hacemos nosotros y el día miércoles yo creo que vamos a dar altura para ese partido. ¿Y, Jefferson, cuáles son las claves que debe tener este Barcelona para emprender este primer partido en los paliadores? Los primordiales yo creo que en lo grupal hacer un buen partido, no dejar que nos lleguen mucho al arco de nosotros y aprovechar las situaciones que tengamos. ¿Qué se ha analizado de este rival, Jefferson? Tiene jugadores buenos, jugadores de talla, jugadores que desequilibran en cualquier momento. Como te digo, nosotros estamos más preocupados por otras cosas, no sé. estamos más enfocados en los que podamos hacer nosotros que el equipo que hayan hasta aquí con ellos. ¿Has visto videos de el equipo? ¿Has visto videos de gremios, partidos especiales? Sí, por ahí estamos trabajando y aprovechando cosas que podamos ver, cosas que podamos sacar provecho para nosotros. y como te digo, seremos del día miércoles estar a la altura y sacar el partido adelante. ¿Ya recibieron charlas del VAR? ¿Saben más o menos cómo se va a utilizar esta tecnología el miércoles? No, la verdad hasta el momento no. Mañana tenemos conocimiento de eso y mañana sabremos cómo es. ¿Y, Jefferson, el deseo de... ¿Cómo está para el próximo año? Porque siempre uno quiere jugar, pero no ha tenido quizás los minutos acá en Barcelona. ¿Cómo está el deseo para el próximo año? Lo primordial es terminar bien. Vine aquí con la ilusión de hacer un buen torneo, hacer un buen campeonato. Como te digo, primero es terminar bien y ya ir para adelante lo que se pueda sacar provecho con mucha alegría sería. Quizás hoy lo noto como que no está de todo convencido. No, no, no. Simplemente que todo es paso por paso, ¿no? Entonces, en ese momento estamos viviendo esa distancia. Quizás más adelante las cosas mejoren o saquemos provecho, como te digo. ¿Cómo está el tema contractual con Barcelona? ¿Cómo? ¿Cómo está el tema contractual? Bien, bien, bien. Ahora estamos bien, estamos trabajando. Todo va de la mejor manera y esperemos de que todo salga cada vez mejor.